Miren si, a ver lo que podemos hacer. Yo le voy a dar ese extremismo, ¿no? Para que vayen y le saquen. La escucha la angustia, oye. Se va a dejar tranquila su vida. Oye, no. Aaaaah, que ha mirado, que ha mirado. Que ha mirado. ¡Ai! 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 No, eso. ¿Y él? ¿Eh? ¿Eh? Es la foto de mi gran tucía. y aquí ¿quién me creen? un